Música Camino, tu amigo ciego vino Camino, tu amigo ciego vino Camino, tu amigo vino Hace tiempo que todo lo dejo que te va Cariñito, me lo ha pasado Hace tiempo que todo lo dejo que te va Cariñito, tengo que cantar Hace tiempo que hablar Tengo que cantar Hace tiempo que hablar Y como hay dos y no producciones, Willy Dale, llueve, llueve Eh, eh, eh Se va, mira Escucha Escucha Ay, pero que fuera Juan Carlos Mallorca Eh, eh, eh Ay, chora, tibia, eh Deja, tibia, 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 tibia , mirali Saliamos conmigo, con mi amorcito Más te llamo de todo lado, no te va Cariñito, el día me ha pasado, no te voy a llevar Así que me llamo de todo lado, no te va Cariñito, tengo que buscar Así que me llamo de todo lado, no te voy a llevar Hasta encontrarla Nicole, tengo que buscar Si me llamo de todo lado, no te voy a llevar Si me llamo de todo lado, no te voy a llevar Me avisa lo tuyo, lo mío, lo mío, lo tuyo Amada mía, amada mía, dime que sí Amada mía, dime que sí, te voy a llevar Si me llamo de todo, no te voy a llevar Si me llamo de todo, no te voy a llevar Si me llamo de todo, no te voy a llevar Si me llamo de todo, no te voy a llevar Si me llamo de todo, no te voy a llevar Si me llamo de todo, no te voy a llevar ¡Ey! 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 La trompeta ¿Qué haces? Ahí, ¡Solidenses! 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 ¡Vamos María! ¡Feliza! Ahí Música ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Salud! ¡Tenemos un poquito bailando, Mariano! Décima, ¿eh? ¡Vename enliza! ¡Vename enliza! ¡Vename enliza! ¡Adiós!